Muy buenas a todos, vamos a comentar los participantes más jóvenes de la historia de Eurovisión. Y yo siempre lo digo, el festival siempre nos trae muchísimas curiosidades en su historia a lo largo de todo su recorrido y en concreto lo de la edad es bastante llamativo porque hasta el año 90 no se impuso ningún tipo de reglamento con respecto a la edad y por eso hemos visto cantantes, artistas de gran voz, muy buenos, pero de edad muy cortita. Y antes de comenzar con este vídeo vamos a recalcar un par de puntos. Lo primero y principal, en el año 90 se pone la restricción de edad a partir de 16 años para poder participar como representante en Eurovisión. Con lo cual vamos a tener en cuenta los participantes que no han contado con 16 años en su participación, es decir, de 15 para abajo, que ha habido unos cuantos. Sí que es cierto que ha habido mucha gente de 16, 17, gente muy joven en Eurovisión, pero como ellos ya tienen la edad permitida no voy a tenerlos en cuenta. Y por último, sí que me gustaría decir que he tenido en cuenta los participantes muy jóvenes que eran representantes oficiales de su país, o bien en solitario o bien con un adulto al que acompañaba. Pero no voy a tener en cuenta ni coristas, ni otros niños que han estado participando en la puesta en escena y tal, simplemente los artistas que eran representantes. Y evidentemente tenemos que comenzar con la artista más joven que jamás ha participado en Eurovisión. En este caso nos encontramos en el año 89 la representante de Francia, Nathalie Pack, una niña de solamente 11 años. Estaba apuntito de cumplir los 12, pero en su participación aún tenía 11 años. Es la más joven de la historia, quedó en la posición número 8, bastante bien, una grandísima voz. Y tendrá el récord porque eso ya no va a cambiar porque ya está el Festival Junior para los niños, con lo cual siempre será la artista más joven en participar en Eurovisión. Y no nos movemos de año, ese mismo 89 nos encontramos con otro niño bastante joven, en este caso representando a Israel. Venía acompañado, él era Gili, que tenía solo 12 años, y venía acompañada de Galette, que tenía 21 años, una chica también muy joven, de 21 años, ambos hacían un dúo, una actuación muy bonita, quedaron en la posición 12, también muy joven. La nota negativa, pues hay que decir que Galette, la chica joven, pues falleció no hace mucho tiempo, pero bueno, también es uno de los representantes más jóvenes de la historia de Eurovisión. Y ahora sí, cambiamos de año, pero no cambiamos de edad. Otro niño de 12 años que participó en Eurovisión, fue en el año 69, el año que se hizo en Madrid, y estamos hablando de Jean-Jacques, el representante de Mónaco, con su mítica canción Mamón, Mamón, que tenía esos 12 añitos solamente, iba vestido impoluto, con ese azul llamativo, una canción que todo el mundo recuerda, un hit en ese momento. Pasamos ahora a los 13 años, una chica de 13 años que no solo representó a su país, sino que, cuidado, ganó el festival de Eurovisión. Sandra Kim, representante de Bélgica 86, por cierto, única ganadora de momento del país belga en Eurovisión, se supone que dijo que tenía 15, que sí, que no, que sí, que no. 13 años tenía cuando participó en Eurovisión, y cuando se llevó la victoria con esa canción mítica, Jean-LaVille, a mí particularmente me encanta, y ese desparpajo, esa naturalidad, ese juego que ella misma, no sé, me parece una grandísima actuación, ganadora, más joven de la historia de Eurovisión. Pero no fue la única que participó con 13 años en Eurovisión, puesto que Maxi Garten, junto con su madre, Chris Garten, fueron representantes de Alemania en el año 88, y ella, como digo, tenía solamente 13 años, estaba a puntito, le faltaba dos meses por cumplir los 14, pero todavía tenía 13 años, su madre tenía 38, quedaron en la posición 14, esa canción a piano, madre e hija, puede sonar muy bonito, bueno, la cosa no llamó tanto la atención porque no quedaron en una posición muy alta, pero muy joven también participando en Eurovisión, esta sí, acompañada por su propia madre. Y ahora pasamos a una chica un poco más mayor, pero aún así muy joven, Han Kroos, participaba representando Noruega en el año 71, con solamente 15 años de edad, es cierto que su pez en escena también fue muy Mary Poppins, un punto muy infantil, incluso muy repipi, quedó penúltima ese año en Eurovisión, año en el que participamos con Karina, recordemos, y la curiosidad no solo es alguien que es muy joven, que solamente tenía 15 años y que participó en Eurovisión, sino que 14 años volvió a participar por su país, por Noruega, junto, dentro de un dúo, un dúo muy conocido que se llama Bobby Sock, y ganó Eurovisión ese año 85, para que veáis como una chica súper joven, de las más jóvenes participantes de la historia de Eurovisión, fue al festival quizás antes de tiempo, un poco inmadura, pinchó, volvió y arrasó con victoria, para Noruega, ¿eh? Todo puede pasar. Y bueno, hasta aquí el vídeo, no voy a añadir mucho más, sí que es cierto que bueno, ha habido muchos participantes de 16, 17 años, gente muy joven que ha participado en el festival desde los inicios, incluso actualmente ha habido gente muy joven participando, pero bueno, nos hemos quedado con prácticamente los niños que han participado en Eurovisión. También podríamos hacer la parte contraria, la gente más mayor que ha participado en Eurovisión, porque ha habido señores de más de 90 años participando en Eurovisión, también se podría hacer un vídeo así. Podéis comentarme lo que queráis, vuestras sensaciones, si conocéis estas historias, estas curiosidades sobre la niña más joven en ser representante de un país en Eurovisión, todo lo que queráis lo podéis comentar. Podéis darle like a este vídeo y así me enteraré que tenéis ganas de hacer esa propuesta de las personas más mayores que han participado en Eurovisión. Dejadme el like, como también podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perder absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random's Fame Vlog.